hola hola amigas bienvenidas una vez más al canal si es la primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas activa la campanita para que reciba las notificaciones cada que suba un vídeo bueno estas ofertas son de la tienda de cbs aquí hice este dos transacciones diferentes les voy a explicar cómo es que queda cada producto y el último le voy a decir cómo es que los conté para que me saliera más baratos bueno esto está en estas tarjetas de humor que no están regresando nada pero como yo tenía buenos cupones entonces quise aprovechar estas están a 1 99 y ésta están a 179 así que yo agarré estos tres por estos tres me da un total de me da un total de 5 con 57 tenía un cupón de tenía dos cupones de tres dólares en la compra de dos así que se me aplicaron esos cupones así que después de los cupones de esto me queda completamente gratis entonces también lo otro que que agarré es este del monofolio esto está 9 99 y en la compra de uno no están regresando 10 este 9 dólares así que después del extrabo queda a 99 centavos está un muy buen precio también lo otro que realice aquí es la del head and shoulder el head and shoulder está compra 15 y recibe 5 dólares en extra book entonces yo aquí lo que hice fue agarrar 44 que dan shoulder por 4 me da un total de 24 dólares y como tenían buenos cupones de la caja roja entonces este aquí aplique dos cupones de 3 dólares que salió en el pie y que es esto y también tenemos un cupón de 3 dólares en el app que está haciendo glitch así que también ese cupón se está aplicando y también tenía un cupón de 5 en 20 de head and shoulder y también tenía otro cupón de 33 dólares en 3 para el cuidado del pelo así que después de todos mis cupones mi balance baja a 7 dólares me toca pagar 7 dólares por el head and shoulder pero recibo 5 dólares al final mi compra me queda 2 dólares o 50 centavos cada uno pero ahorita les voy a decir cómo fue que me quedó más barato entonces aquí lo que hice fue juntar la del head and shoulder en el monofolio y las tarjetitas para hacer una sola transacción aquí así que por todos estos productos me da un total de 24 de head and shoulder más 999 del monofolio y más 557 de las tarjetitas me da un total de 39 con 56 se me descuentan 22 dólares en cupones así que aquí lo que hice fue rolar 16 dólares en extra book y me tocó pagar 96 centavos pero recibí este 14 dólares porque me entregaron 9 dólares por el monofolio y me entregaron 5 dólares para el head and shoulder y aparte este aquí ya estoy completando 24 dólares para el club de belleza así que después de después de mi extra book esta compra me viene quedando a 2 dólares con 3 centavos si divido los 2 dólares con 3 centavos entre 8 productos entre 4 entre que dan shoulder más las tarjetitas y monofolio entre los 8 me queda a 25 centavos cada producto pero si los 2 dólares con 3 centavos no más divido entre 5 productos me vienen quedando a 40 centavos que a mí se me hace un excelente precio como como uno lo quiera dividir pero es un súper precio déjenos voy a mostrar mi recibo que miren aquí está quedan soltero quedan solter ahí está esta monofolia están las tarjetitas aquí están todos mis cupones que se me aplicaron están los 3 del head and shoulder está el que hizo glitch 5 en 20 están las tarjetitas ahí están aquí está lo que role role 16 dólares y usted 3 centavos así que de mi bolsa pagué 96 centavos pero me regresaron este 5 dólares por el head and shoulder y me regresaron 9 dólares por el monofolio no se los puedo mostrar porque lo tengo con el app como me lo mandan digital así que esta compra me quedó excelente esa fue la primera transacción que realicé entonces ahora les voy a explicar la otra transacción que realicé aquí que fue en los productos de game el game también está en la compra de gasta 40 y recibe 10 dólares en extra book así que yo me fui por el game igual hay muchos productos que entran pero yo me fui por los productos que pues que yo necesito verdad y también aquí el type box también entra en esos productos de este en la oferta de gasta 20 de gasta 40 perdón y recibe 10 dólares en extra book así que agarré este tan aparte de eso tenía un cupón de 5 en 25 si la gastaba 25 me descontaban 5 dólares y que yo lo aproveché en esto entonces este los jabón gay y el type box están a 494 entonces yo agarré este 4 tipos y 4 este productos gay me da un total de de 39 con 52 con mi mi tienda se aplica la regla del 99 por del 98 porcento entonces aquí este aquí ya calificó para que me entreguen este mis 10 dólares entonces aquí 39 con 52 se me descuenta el cupón de 5 en 25 usé 4 cupones del thai y también usé 4 cupones del game estos fueron los cupones que yo usé para el type box que salieron en el png y este fue el otro cupón que usé para los para los que hay así que se me descuentan este 16 dólares en cupones aquí me toca pagar 18 con 52 pero como no tenía este un cupón de 8 dólares en extra book el que tenía el 9 dólares entonces aquí lo que hice fue incluir un paquetito de estos de popotes estos están a un dólar entonces aquí mi bala este mi mi balance queda 19 con 52 entonces aquí lo que hice fue rolar un extra book de 10 dólares también role un extra de 9 dólares y dos centavos que están regresando cuando uno hace las compras así que role 19 dólares podría decir de mi bolsa me tocó pagar 50 centavos 50 centavos así que esta compra al final este de que me regresaron mi extra book me quedó en 9 dólares así que si esos 9 dólares lo divido entre los 9 productos cada producto me viene quedando a un dólar a un dólar está excelente el precio por el producto de gay obtenerlo a un dólar el type box obtenerlo a un dólar se me hace un súper precio déjenles voy a mostrar mi recibo para que vean todos los cupones que se me aplicaron miren aquí están aquí están todos los cupones que se me aplicaron ahí están todos los cupones de 12 ahí está el de 5 a 25 están los 19 dólares que role y uno de dos centavos así que me tocó pagar 50 centavos de mi bolsa pero se me regresaron mis 10 dólares más que no les puedo mostrar el recibo porque no lo tengo en la mano miren aquí está me regresaron 10 dólares así que esta compra me gustó porque me quedó a un buen precio obtenerlos a un dólar se me hace un muy buen precio entonces este esta fueron las ofertas que yo yo realicé en la tienda de de cbs así que si ustedes tienen alguna duda o pregunta que quieran saber este déjenme un comentario en el vídeo y yo les respondo con mucho gusto espero y les guste mi vídeo y si hay y si esa y si es así regálenme un like y si aún no están suscritas no suscríbanse activa la campanita para que reciban las notificaciones muchas gracias por mirar mi vídeo nos vemos en un siguiente vídeo adiós